Anderson Boscan manifiesta de que el gobierno de Lazo, específicamente Lazo, colaboró con los delincuentes, con los sicarios que estuvieron en el trabajo de atentar contra Fernando Villavicencio. Manifiesta de que Lazo con su gobierno permitió que estos tipos accedieran a tecnología, a internet y bueno, imaginamos las facilidades para que puedan planificar dentro de la cárcel, donde estaban, con los que se encontraban afuera y dentro de la cárcel. Entonces, todos, mejor dicho, los cómplices, pudieran tener las facilidades tecnológicas para que se pueda dar este atentado. Frontalmente lo dice Anderson Boscan, de que el gobierno lo sabía y que el gobierno mismo fue el que se encargó de facilitarles, en este caso el internet y las conexiones, y una empresa incluso que les facilitaba las conexiones a los datos del internet. Interesante, ¿no? Así es, Anderson Boscan, en su cuenta ex-manifiesta de La Posta, resalta que el atentado contra Fernando Villavicencio fue planificado desde diferentes instituciones con varias autoridades. Y es que hoy sabemos que el Estado no falló, sino colaboró de forma cómplice, manifestó. Esto es lo que vamos a ver, amigos, en este video. Hola, hola, amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente aquí en su espacio regional de World Breaking News. Bueno, como ustedes saben, Anderson Boscan le tiene también, se la tiene jurada también a Guillermo Lazo, porque él, como lo dijo en algún momento, que si le pasaba algo a su vida, lo culpó directamente también a Guillermo Lazo. Porque, según una información que él tenía, Lazo sabía de lo que estos grupos de policiales también querían atentar contra la vida de él, y que habían visto fotos en el celular, que tenían, estos individuos tenían fotos de sus hijos, fotos de él, donde vivía, donde estudiaba, de todo, tenía toda la información. Pero el gobierno nunca hizo nada como para no advertirle y que se pudiera hacer el trabajo sucio contra Boscan. Todo esto y todo eso, por el caso también del gran padrino, se hicieron unos tremendos, tremendos enemigos, ¿no? Tanto Lazo, la posta, perdón, tanto Boscan, la posta, como Lazo fue con su gobierno. A pesar de que antes salían como amiguísimos, abrazándose ya, si es posible, dándose la mano y, qué sé yo, jugándose un partido de vólico, como dicen por ahí algunos políticos. Pero bueno, la situación fue de que, cuando pasó esta situación de Fernando Villavicencio, todo el mundo empezó a preguntarse, bueno, ¿cómo fue? ¿Quién fue? Apresaron a, lograron capturar a los sicarios, algunos de ellos los terminaron eliminando también una prisión que estaba resguardada por el gobierno. Y así, una situación bastante curiosa y bastante, bastante rara, digamos lo ha sido. Y ahora de que la fiscalía ya empezó a dar declaraciones y empezó a mostrar cómo han sido, cómo planificaron los actores materiales, el atentado contra Fernando Villavicencio, antes Boscan agrega una situación y hace un análisis, en el cual manifiesta de que el gobierno de Lazo, como dice aquí, varias autoridades, incluso algunas instituciones habrían colaborado para poder realizar este atentado. Realmente las declaraciones de Boscan son bastante fuertes, ¿no? Porque manifiesta de que, según como él expresa, de que entonces, ¿qué pasó? Acá el gobierno estuvo facilitando todo lo que necesitaban los sicarios, todos estos tipos, para lograr su objetivo. Boscan, ustedes saben, en las cárceles está prohibido todo este tipo de situaciones, de internet, de celulares, pero igual había, en el gobierno de Lazo era, como ya nos dimos cuenta ahora, tenían conexión, por poco tenía una parabólica para ellos. Y es curioso, porque como ustedes vieron el mes pasado, cuando el ejército empezaba a quitar cableados que habían instalaciones en las cárceles, no recuerdo muy bien, parece que era la de la Tacunga, me imagino, o algo así, no recuerdo muy bien. O sea, sacaban tremendos metros y metros de cables de conexiones de internet. Y la pregunta era, bueno, ¿quién se les permitió? ¿Quién les permitió esas conexiones? Pues claro, obviamente los guías, los directores de estas cárceles, que hasta ahora nadie ha dicho nada. Pero, o sea, y las proveedoras de estos, ¿cómo así llegaron ahí a poner quién estaba pagando estos servicios? Vamos a hacer otra nota también de eso, que también salió en la luz de la situación, pero en este caso, como ustedes ven, Boscan dice de que el gobierno pagó eso, que el gobierno facilitó todo esto y que fueron diferentes instituciones, con varias autoridades. Dice así, que colaboró y de forma cómplice para lograr este objetivo. O sea, que está diciendo de que el que lo defendió siempre a Guillermo Lazo, Villavicencio, que prácticamente lo defendió cuando fue Pandora Papers, en los dos intentos de destitución lo defendió también a Lazo. O sea, Lías, cuando fue el juicio político, como ustedes lo vieron, parecía el juez de Guillermo Lazo, en vez de, del presidente de fiscalización, parecía el juez, ahí que lo defendía de todo, las acusaciones que tenían los grupos correístas, fue que él mismo lo mandó, es como una, parece como una historia de una película, ¿no? Que su propio amigo lo manda a acabar, ¿no? Pero bueno, escuchemos las declaraciones de Boscan, que son bastante preocupantes a la vez. Estigo protegido, que dice, que planificó el asesinato de Villavicencio, chupando y jalando coca, con dos generales, dos generales de la República. ¿Siguen en servicio activo estos? Son preguntas hoy válidas. Es que tenemos información de las decenas de veces que el equipo de seguridad de Villavicencio hizo solicitudes para mejorar las condiciones de su precaria protección. Y el comandante general de la época ni siquiera lo tomó en cuenta. Es que tenemos a partir de ayer la convicción, la certeza, la certidumbre, en las cárceles porque los presos sacaban el teléfono y cogían la señal como cuando te paras en la montaña. No, 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 no. El SNAI, es decir, el Estado, es decir, el gobierno de Lazo, le dio permiso a una operadora de internet para que vaya a la cárcel con un equipo de trabajadores, ponga un cablecito, unos routers y le ponga señal a los asesinos que utilizaron esas herramientas para planificar la muerte de Villavicencio desde la prisión. Es que hoy sabemos, porque lo he contado ya, que había un caso llamado Acrópolis que llevaba a la unidad contra el tráfico interno de drogas y que esta unidad seguía a los sicarios de Villavicencio el día del asesinato y que pidieron autorización para detenerlos horas antes del asesinato y recibieron una negativa de un teniente coronel. Es que hoy sabemos que el Estado no es que falló, sino que colaboró de forma cómplice, ruin, miserable, deleznable. Como pueden escuchar amigos, las declaraciones de Boscan son bastante fuertes, ¿no? A parecer, según Boscan, Lazo era el más interesado en esta situación que hasta les mandó técnicos con una compañía de internet para que les pongan wifi y los acometo, wow, les pongan internet, mejor dicho, y puedan hacer y planificar bien la TTOC a través de la licencia. Bueno, ¿qué tendrá que decir Lazo? Al parecer no quiere decir nada, quiere estar lo que más pueda fuera de los medios, ¿no? Pero esto es directamente una acusación directa contra el gobierno de Guillermo Lazo. Interesante amigos, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, dejen su comentario y nos vemos en la próxima. Saludos.